En estos momentos el gobierno de España está en una situación de parálisis. Pedro Sánchez está más preocupado de su situación personal que de resolver los problemas del país, de resolver los problemas de las personas de España. Y en Castilla y León estamos preocupados por la parálisis y el chantaje al que nos está sometiendo. Gran parte de nuestros ingresos y por tanto gran parte del funcionamiento ordinario de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales, de lo que somos desde luego ejemplo en toda España, vienen del modelo de financiación autonómica y tienen paralizado, congelado el pago de esos ingresos pendiente de que haya o no gobierno en este país. Esa es una responsabilidad y un problema del gobierno de España de Pedro Sánchez. Tiene que liberar los fondos que necesitan todas las comunidades autónomas y también Castilla y León. Y por otro lado, tengo que insistir en que es fundamental hacerlo desde el diálogo, desde el entendimiento de las comunidades autónomas con el gobierno de España. Y para eso es fundamental la convocatoria del Consejo Política, Fiscal y Financiera para que se pueda resolver un problema que ha creado el gobierno de España, que ha creado Pedro Sánchez y que entre todos tenemos que resolver. Si no se produce, ¿qué ocurre? Porque puede haber un partido de presupuestos, en segundo lugar, la comunidad incumpliría el objetivo de déficit. Yo quiero reclamar a Pedro Sánchez, cordura, que haga un esfuerzo de diálogo, de entendimiento, de acordar para evitar la posibilidad de que haya elecciones y que desde luego haya un gobierno que apruebe unos presupuestos y que resuelva el problema de la financiación autonómica. Ha habido otros momentos en los que ha habido gobiernos en funciones que buscaron soluciones a estos problemas. Por tanto, vuelvo a insistir, un problema que ha creado única y exclusivamente Pedro Sánchez, que es liberar, repartir los fondos que nos corresponden a las distintas comunidades autónomas. Y eso lo necesitamos para el funcionamiento ordinario y la gestión eficaz de los servicios públicos. Yo creo que hay dos ámbitos, el ámbito nacional y el ámbito de las elecciones autonómicas. Las elecciones autonómicas las acabamos de tener, quedan más de tres años y medio. Ya veremos cuando se produzca esa situación. En estos momentos, y si se produjera, a mí me parece una propuesta muy interesante y una propuesta que pone en valor lo que es cuando las fuerzas del centro o centro-derecha van unidas a las elecciones, somos capaces de presentar una alternativa viable para hacer frente al sanchismo, a Pedro Sánchez. Yo creo que, por tanto, es una propuesta muy importante, muy interesante, viable, y que si somos capaces de ponernos de acuerdo con posterioridad, yo creo que en este momento es importante ponernos de acuerdo con anterioridad, antes de las elecciones generales. Gracias. 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 Gracias.